No lo creo todavía, está llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y alegría. Palco, gusto, escucho y veo, tu rostro, tu paso largo, tus manos, sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales te vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Mira como estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Mira como estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Tantas promesas que jurabas sin saber que conmigo jugabas, tú y yo la por dejamos marchitar. Hoy solo quiero brindar y tus recuerdos olvidar. Me he convertido en bad boy, pero siempre estoy. Llamarte y recordarte ahorita ya no es bueno, la bebida me pone sereno. Ya tengo corazón frío, no sé a quién engaño, si les digo ya no le extraño. En la cantina me la paso en el amor, soy un fracaso cantinero. Tráigame otra botella pa' olvidarme de ella y desahogar este desamor que pasé. No soy de su clase en su vida, de tu corazón quería ser el dueño. No te quiero en mis sueños, recuerda para salir adelante. ¿Quién te enseño? Mira cómo estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Mira cómo estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Tantas fallas, tanto daño y un corazón lastimado. Quise intentar marcarle y gritarle cuánto la amo, tanta historia repetida. Siempre el mismo final, yo por ti daba mi vida. Ya no quieres recordar en las buenas y en las malas, pero deja de juzgarme. Y si tú ya no me amabas, solo debías marcharte. Tantos besos al olvido, sigo sintiendo el calor de tu cuerpo junto al mío y sigo sin ver el error. De la rosa ya marchita, cada pétalo cayó. No voy a negar que duele y no voy a morir de amor. Puedes irte con quien quieras, no te guardaré rencor. Que así es enamorarse, tal vez Cupido falló. Voy perdido entre humo y una botella de alcohol. La bocina ya retumba, es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós. Mira cómo estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Mira cómo estoy, no sé pa' dónde voy, no sé dónde estoy, ni quién soy. Yeah. 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 Es el Gaster. Noventa y cinco yo. Desde el laboratorio de Kim Jong. Yeah. Yeah. Ha 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 Gracias.